Tu absencia es mi sufrimiento Te quiero y no te tengo Al no verte me siento enfermo Tu absencia me arrastra al cementerio Añoro la tranquilidad sin ti ¿Para qué quiero vivir envejeciendo? Si tu absencia es mi oscuridad ¿Para qué seguir sin ti viviendo? Oscuridad es morir sin volver a pelo Tu absencia es perder mi sentimiento Si no puedo tenerte seguiré muriendo Añorando lo dulce de aquel beso Me muero por no tenerte Vivo solo para adorarte Sé que no puedes quererme Pero nunca yo podré olvidarte Amor, me estás matando ¿Por qué? ¿Por qué? Eres una ingranda Oscuridad es morir sin volver a pelo Tu absencia es perder mi sentimiento Si no puedo tenerte Si no puedo tener Seguiré muriendo Añorando lo dulce de aquel beso Me muero por no tenerte Me muero por no tenerte Vivo solo para adorarte Vivo solo para adorarte Sé que no puedes quererme Pero nunca yo podré olvidarte Pero nunca yo podré olvidarte No me muero por no tenerte ¿Por qué? Sí, 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 sí ¿Por qué? No me muero por no tenerte